Tire un pesquento Estamos en pandemia Veo el desfile contigo en llamada Parecía que me quería Pero no estaba segura Hasta las 7, 8 de la mañana Hablando de mil cosas Se dormía conmigo Tengo mucho estrés Yo no puedo Michael Kors El bolso caro Michael Kors Un abrazo por favor Michael Kors Un cinturón y me ahorco Necesito estar contigo Me odio ha desaparecido Te dejo mi piel si tienes frío Me pongo en tu lugar y ya he entendido Que el problema no es tuyo si no era mío Veo cosas con otro y pierdo mi chico Estoy haciendo lo que sea para conseguir oxico Poco uno pico Todo tóxico Michael Kors El bolso caro Michael Kors Un abrazo por favor Michael Kors Un cinturón y me ahorco Destroza lo que tengas antes de que me lo lleves Me quitaron mis drogas y tú te fuiste No tengo nada que consumir Así que no puedo dormir No paro de pensar en dejar de vivir Ya en el cementerio Ripsil Ya apagaron las luces y no se ven nada Ya no puedo más Me estoy muriando Nadando en el mar Me estoy ahogando Te doy un shock Camuflo el dolor mental cortándome Así es como yo Intento buscar la felicidad Lo que puedo encontrar Todo acelerado No lo puedo alcanzar Y otra vez se va No sé por qué fue No me lo esperaba Me dijiste no llames más Que cerca está papá Me quito una notificación Te he llamado sin querer ir Ya no te puedo recordar Me bloqueaste en Snapchat Ya no sale tú y sabrás Me sentí en la soledad Un día pa' otro ya no estás No, 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 no ¡Gracias!